La gestión de las aguas residuales generadas en los núcleos urbanos es una obligación y una necesidad que evita la contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. Esta necesidad no siempre es fácil de llevar a cabo. Los costes de mantenimiento y la complejidad técnica hacen que los pequeños núcleos de población se vean muchas veces superados y tengan que delegar la gestión en terceros. Sin embargo, existen ejemplos que nos demuestran que es posible llevar a cabo una gestión municipalizada de las aguas residuales. Lo hacen recurriendo a sistemas naturales que logran unos resultados óptimos con un mínimo de costes. Uno de estos ejemplos lo tenemos en el municipio de Carrícola. Carrícola es un municipio de alrededor de 100 habitantes que siempre ha apostado por la sostenibilidad en la forma de realizar los proyectos o la gestión municipal. Todo surge en el año 2010, cuando el ayuntamiento, tras unos trabajos de desbroce en el barranco, detecta que el antiguo tanque Inhof ha quedado obsoleto. Esta instalación que ahora tenemos aquí es la antigua instalación de depuración, donde existía este tanque Inhof y allí había un filtro de gravas donde el agua que venía de todos los hogares del municipio, todas las viviendas, se dejía por las tuberías. Aquí el Inhof retenía parte de la materia orgánica, filtraba y directamente el agua se vertía al barranco. A partir de ahí, el ayuntamiento, con la colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia, a través del equipo dirigido por Miguel Monerris y gracias a la financiación de la Diputación de Valencia, ejecuta en el año 2013 un sistema de depuración basado en humedales artificiales que aprovechan además las instalaciones existentes como un pretratamiento. Se buscó diferentes sistemas para esa mejora de la depuración de las aguas, se valoraron diferentes propuestas y al final la inquietud del personal que formaba el ayuntamiento en aquel momento llevó a que el sistema fuese el sistema de depuración mediante humedales artificiales. No fue fácil y hubo que buscar muchísimas sinergias, sobre todo la sinergia muy importante y que llega hasta el día de hoy de la Universidad Politécnica de Valencia, a través de Miguel Monerris. También la financiación en aquel momento fue complicada y ahí hubo una apuesta clara por parte de la Diputación y al final tenemos un sistema de depuración que ahora os iremos contando, pues no tiene unos excesivos costes de mantenimiento o consideramos que no los tiene y podemos mantenerlo con el personal municipal. Tenemos que mantener el primer tramo de entrada de aguas, que es donde se depositan quizá más sólidos, entonces esas gravas las cambiamos cada año o año y medio para que no se colmaten, pues es en los primeros tres metros, tres metros y medio, sacamos todas esas gravas que las acabamos aprovechando para reparar algún camino y después reponemos gravas nuevas porque aquí, pues al final lo que se intenta es que tener los mínimos costes de mantenimiento que al final es lo que en municipios tan pequeños como Carrícola pues pueden suponer un ahorro importante, que el coste de mantenimiento no sea demasiado elevado. Una vez al año, generalmente en febrero, lo que hacemos es segar la totalidad de la vegetación de los humedales y esa vegetación la trituramos y la utilizamos como estructurante dentro de otro servicio que presta el Ayuntamiento a los vecinos de recogida de residuos orgánicos. Los costes no son muy altos, pero además para ello cuentan con la financiación de la comunidad autónoma. Hemos un convenio con la EPSAR a nivel Comunidad Valenciana donde ellos nos ayudan o nos financian prácticamente el seguimiento en cuanto a analíticas porque tenemos que realizar analíticas mensuales y eso sí que tiene un coste y la EPSAR nos lo financia íntegramente y después tenemos otros pequeños costes de mantenimiento general principalmente de la vegetación. La colaboración de la universidad es fundamental, sobre todo para adquirir conocimiento y para mejorar en el seguimiento y en el mantenimiento de la instalación. Y en relación a los resultados, desde la Universidad Politécnica de Valencia aseguran que son inmejorables. Bueno, pues absolutamente comparable con cualquier sistema de tratamiento más convencional de fangos activados o de aireación prolongada. En estos momentos la DQO, que es el parámetro, uno de los parámetros clásicos que según normativa debe ser inferior a 125, lo tenemos alrededor de 50, entre 40 y 50 miligramos por litro. La DQO, que tiene que ser menor de 25, pues lo tenemos en 5-10 miligramos por litro y los sólidos que tienen que ser menores de 35 miligramos por litro los tenemos en 5. Si del agua, es un agua que aparentemente está perfectamente depurada. Resultados que ponen de manifiesto el buen funcionamiento del sistema de humedales artificiales y es que ahora la ecodepuradora de Carrícola se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos municipios. A nivel social creo que ha colocado a Carrícola en el punto de mira de muchos otros municipios que vienen a visitarnos para ver cómo es nuestro sistema de depuración, universidades, grupos de escolares. Entonces conocen otra cosa diferente de lo que existe en la mayor parte de los municipios que son otros tipos de sistemas.